Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Tenemos información en directo con nuestros periodistas en diferentes puntos de la ciudad. Si usted debe salir de su casa, salga bien informado. Primero, conéctese a través de Internet al programa de Arriba Bogotá. Usted coloca en Internet Arriba Bogotá en vivo y le aparece la señal para que mantenga siempre bien informado. Aquí tenemos información en directo con nuestros periodistas. Tenemos imágenes de la vía Zipaquirá, Bogotá. También de la estación de atrás de Milenio Molinos, de la localidad de Suba, la localidad de Ciudad Bolívar. Y aquí en el estudio de Arriba Bogotá, Estefanía Maldonado, quien nos entrega información muy importante porque vamos a hablar con el gobernador de Cundinamarca. Recuerden, en cualquier momento toda la información con nosotros. Imágenes en vivo, caos en diferentes puntos de la ciudad. Estefanía Maldonado, adelante con la entrevista con el gobernador. Aníbal Televigrantes, muy buenos días. A esta hora nos conectamos vía Zoom con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, un placer saludarnos. Cuéntenos, por favor, cómo amanece el departamento de Cundinamarca. Sabemos que hay varios municipios aledaños a la ciudad de Bogotá que se encuentran afectados. ¿Cuál es el reporte que usted entrega a esta hora en Arriba Bogotá? Bueno, Estefanía, un saludo para ti y para todos los que nos ven esta mañana. Básicamente cinco puntos de afectación en el departamento. El primero y más crítico, el sector del norte, especialmente en Zipaquirá, en donde hay un bloqueo desde horas de la madrugada en el sector de Paso Ancho, que no permite el paso de vehículos entre Boyacá y Cundinamarca por este corredor. También igualmente en el municipio de Cajicá, al frente de la Universidad Militar Nueva Granada, un bloqueo permanente que ya ha generado kilómetros de trancón sobre este punto estratégico. También debo contarles que en la vía al Llano no tenemos tránsito en este momento de vehículos, toda vez que en el barrio El Lucero, en el kilómetro cero, al ingreso del túnel a la vía entre Bogotá y Villavicencio, está bloqueado y también en la altura del sector de Llanolindo, en Villavicencio, lo que hace que esta vía esté sin actividad y sin uso en este momento. Adicionalmente, pues tenemos unos bloqueos internos en el municipio de Chía, producto de la unión del sector transportador urbano al paro camionero, reclamando algún incremento tarifario en este municipio, lo que ha generado algunos problemas de bloqueo en vías urbanas de la ciudad. Y también tenemos en este momento ya reportado un bloqueo en la Glorieta de Siberia, sobre la calle 80 Autopista Medellín, que comprometería el tránsito entre el sector norte y occidente de Cundinamarca y también el ingreso hacia Bogotá. Eso es particularmente lo que tenemos hoy a esta hora, sin novedad la calle 13, sin novedad la Autopista Norte. Esperamos a ver en horas de la mañana cómo transita esto y cómo podemos ir observando en terreno los diálogos que el sector camionero emprenda con el gobierno nacional para ver si esto se refleja en reducciones y obstaculización de estas vías. Gobernador, precisamente anoche hubo varios problemas en estas 15 provincias que tiene Cundinamarca, en la región metropolitana de La Sabana, que conecta con Bogotá. Vimos que varias rutas escolares se quedaron atascadas y debido a esto varios colegios cancelaron las clases. ¿Cuáles son esos municipios que se van a ver afectados y de continuar el paro camionero van a seguir canceladas las clases en el departamento de Cundinamarca? Bueno, a la fecha los únicos corredores y a esta hora los únicos corredores que no tienen afectación es calle 13 y la Autopista Norte, lo que significaría que los demás municipios o sectores que tienen ubicados colegios privados o públicos que tengan una alta injerencia o tránsito sobre estos corredores principales, pues sin duda van a estar afectados. Lo que significa, y lo hemos hablado con los alcaldes, que la mayoría de estas instituciones educativas, el llamado es que no tengan clase. Según anuncios del mismo sector transportador y camionero, estos bloqueos se van a intensificar hacia el mediodía y hacia horas de la tarde en caso de que las negociaciones y la mesa de diálogo que el Ministerio de Transporte ha propuesto no tenga el resultado esperado para ellos. Gobernador, ustedes han instalado un puesto de mando unificado permanente hasta que los bloqueos sigan en el departamento. ¿Han ustedes cuestionado también tener algunos gestores de diálogo en estos sectores para que se habiliten pasos de pronto prioritarios para estas rutas que se podrían ver afectadas debido a que no todos los colegios en el departamento aledaños a la ciudad de Bogotá habrían cancelado sus clases? Sí, específicamente para ese tipo de casos en lo que se relaciona con rutas escolares, en lo que tiene que ver con solicitudes de tratamientos médicos prioritarios o de enfermedades crónicas. Ya hemos venido trabajando específicamente en el sector de Cajicá porque algunos menores diariamente deben recibir tratamiento oncológico en Bogotá y este recorrido se les ha dificultado. Estamos trabajando con policía y con gestores de diálogo para que efectivamente estas personas puedan tener garantizada su movilidad sin ningún tipo de problema de inconveniente. Esa es nuestra tarea en el puesto de mando unificado que hemos constituido que estará funcionando en la gobernación de Cundinamarca hasta tanto este paro se levante. Sabemos, gobernador, que también algunos agricultores, campesinos transportan su producido hasta la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes tienen hasta este momento algún tipo de afectaciones para los productos que ingresan a la capital del país? A esta hora Corabastos no ha reportado algún tipo de incremento en precios producto de los bloqueos que hoy existen ya a los ingresos de Bogotá. Esperemos hacia 9, 10 de la mañana realmente cuál es el reporte oficial pero a la fecha no tenemos ningún reporte específico que comprometa la seguridad alimentaria del distrito. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá y le estaremos haciendo seguimiento, por supuesto, a las afectaciones de este paro de transportadores de carga no solamente en el departamento de Cundinamarca, sino en todo el país. Muchas gracias. Mafe, pues continuaremos haciéndole seguimiento con nuestros periodistas en todos los puntos. Recordemos, Chia, Cajicá y Zipaquirá, los municipios más afectados en este momento por el paro de transportadores de carga. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.